Yo, Staila, Rito, vete de mi vera Vete, vete de mi vera, ya no aguanto más lo siento Vete, vete de mi vera, ya no aguanto este sufrimiento Vete, vete de mi vera, ya no aguanto más lo siento Vete, vete de mi vera, ya no aguanto este sufrimiento Ya no entiendo qué me pasa, lloro cada madrugada y no estás en casa Necesito verte, eres la razón de mi vida, aunque quiera olvidarte joder niña Lo siento como me comporto en el pasado, mis hechos se volvieron todos en mi contra Ya no puedo, tus besos me queman como el fuego por desgracia de la vida Soy como el hielo, tú me quieres, yo te quiero, pero no igual Ese es el problema que tenemos que al extraño el piercing de tu ombligo en mi boca Tus besos en el cuello de aquellas noches locas Tus paseos en la mano junto a ti Muchas cosas extrañas, ya me hace difícil decir adiós Pero adiós amor mío, que vaya bien y que te cuide mejor que yo Vete, vete de mi vera, ya no aguanto más lo siento Vete, vete de mi vera, ya no aguanto este sufrimiento Vete, vete de mi vera, ya no aguanto más lo siento Vete, vete de mi vera, ya no aguanto este sufrimiento Estas son mis últimas lágrimas que por ti derrocharé El último te quiero antes de que mi corazón se pare Un último suspiro para contarte lo que no te conté Antes de que mi alma se ahogue entre tus mares Una última observación para ver lo guapa que eres Y aclararme las ideas de lo que realmente quieres Mi últimas palabras son que te echaré de menos Ante lo malo y lo bueno, sé que todavía nos queremos No hay distancia que se pare hasta dos almas compartidas Que con sus pros y sus contras forjaron una vida Eres dulce, eres amarga como la palabra prohibida Eres corta y pasajera con una llamada perdida Eres como el reloj que para mi tiempo perdido No hacías conocer todo lo que era desconocido El placer de una mujer ha faltado el deseo Antes te podía entender porque creía en lo que ya no creo Sigo mi camino hasta la próxima estación Ya han llegado la hora de que abandones mi corazón Yo, yo, lo siento pero vete Ratatatatata, Apolo son récords Olvido de lo presente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!